Yo soy Nemi, yo soy Gonzalo y esto es... Un Marte Mexicano Slam Se dan bienvenidos al jueves Ya casi racuñando el fin de semana por poquito Un poco más de energía que ya llegamos a descansar El merecido descanso que todos merecemos Muchas gracias querida familia por acompañarnos En un video más Saben que los queremos montones Y también por eso nos encanta poderlos saludar Así que chicos los invitamos a que nos compartan aquí abajito Cualquier pensamiento, un comentario A nosotros siempre nos encanta poderlos leer Asimismo recuerden que al finalizar cualquier video Siempre les vamos a compartir nuestro comentario Como también muy importante No olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales Sin duda sabemos que el ejército mexicano Da lo mejor de sí Y también sobre todo que está muy comprometido con toda la sociedad Y toda la población de México Sin embargo a pesar de toda esa dureza que tienen Siempre también suelen pues brindar una mano Y sobre todo suelen hacer una actividad Que no se compara a ninguna otra en ninguna parte del mundo Esa actividad donde se ve el otro lado bueno Y sobre todo humanizado del ejército mexicano Que sin duda creo que es algo de aplaudir ¿Quieres saber cuál es? ¿O de qué se trata? Me llama la atención conocer a quién nos referimos Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! No darnos nunca por vencidos Y seguirse aprendiendo ¡Adelante! Los inquebrantables del 97 batallón de infantería de Fresnillo Dejaron de ser soldados por un día Para convertirse más que en héroes de un país En los guardianes del más grande sueño de estos niños Serán fieles testigos de algunas de las actividades que realizamos los integrantes de las Fuerzas Armadas Con la disciplina, espíritu de cuerpo, compañerismo y sobre todo Con el corazón que se empeña día a día para el bienestar del pueblo de México Ellos recuperaron el tesoro más preciado que tenemos los seres humanos La esperanza ¡Protestan! Honrar y defender con lealtad y constancia Esta bandera que simboliza la independencia La lealtad, las instituciones El honor, la integridad del territorio nacional ¡Sí, prometo! Si no lo hicieran así ¡Que la nación se los demate! ¡Sí, prometo! ¡Sí, prometo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increí terms rosal! ¡Se mi infante me ha brindado! ¡A mayor satisfacción! Detrás de cada uniforme Detrás de cada soldado que forma parte de este batallón Se resguardan unos grandes seres humanos Que segundo a segundo Les transmitieron su gran pasión Por ser inquebrantables ante su gran lucha ¿Dónde nos vamos a dar por vencido? ¿Vale? ¿Quiénes somos? ¡Este, ese! Debo decir, en honor a la verdad, que con presunción pensábamos que nuestro actuar sería de utilidad para levantar su moral y su ánimo, pero creo que nos equivocamos. Ya que somos los militares quienes hemos encontrado un tremendo regocijo. Hemos encontrado un ejemplo de vida, de lucha, un arquetipo de heroicidad y nuevos paradigmas cuando de valor se trata. A mis 16 años soy combatiente de fuertes batallas, en las que he sido apoyada por un ejército maravilloso compuesto por mi familia, los médicos y todos quienes laboran en la mano, que nunca, desde que inicié el proceso, me han dejado sola. Hoy frente a ustedes y representando a mis compañeros, me siento muy emocionada y agradecida por estar aquí. De esta visita nos llevaremos mucha alegría y gratos aprendizajes. Gracias por permitirnos ser soldados por un día, ya que con ello nos convertimos ya también en los inquebrantables del 97 Batallón de Fresnillo, al igual que ustedes. Para mí es un gusto y satisfacción estar de la bienvenida en el grupo de los soldados empresariales del 97 Batallón de Fresnillo, en esta ocasión, en el 95. Espero que también se hagan que el aplauso de la bienvenida en toda la lucha de la gente. En las manos de los inquebrantables se quedó la tranquilidad de los soldados honorarios, quienes descubrieron que la gran fuerza del ejército no está en su uniforme, mucho menos en su equipamiento, está en su corazón. Gracias. 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 Con tan solo 10 años de edad, Oliver Vargas Rocha fue nombrado soldado honorario del ejército mexicano, pues desde hace un par de años, el menor soñaba con ser soldado, ya que su objetivo, ya que su objetivo es defender a la gente, ya que su objetivo es defender a la gente. Se te otorga la distinción de soldado honorario como una muestra de agradecimiento por elegir a nuestro glorioso ejército mexicano para materializar el sueño de ser grande. Gracias. Porque con tu elección nos haces grande, nos da la certeza de que la niñez mexicana confía en sus soldados. El menor padece de una enfermedad de nacimiento denominada gamma globulinemia, eso significa que su organismo no produce defensas y por ello requiere de un medicamento especial que se le debe suministrar cada 28 días, para que él se mantenga estable y su organismo tenga las defensas necesarias, de no ser así su estado de salud es delicado. Su padecimiento ha provocado que Oliver se mantenga hospitalizado por largos periodos de tiempo, en esta última vez permaneció cinco meses en el hospital, sin embargo eso no impidió que el pequeño se convirtiera en soldado honorario. Oliver, tus compañeros soldados, te reconocemos la valentía y fortaleza, jamás te dejes vencer, Dios te protege y nosotros te acompañaremos en este sueño de ser soldado honorario, tenemos la certeza de que seguirás dando una gran pelea. Oliver llegó a los 12, zona militar pasada las 10 de la mañana, en un auto blanco, acompañado de sus padres, al interior del lugar ya lo esperaban amigos y familiares, después el pequeño fue llevado a un dormitorio donde se puso el traje de soldado y posteriormente presenció algunas actividades, se subió a los vehículos y se tomó fotos con sus ahora compañeros soldados. Oliver y su familia son de un rancho que se llama Santa Rita de los Hernández, en el municipio de Villa de Guadalupe, su papá es campesino y hace todo el esfuerzo para que su hijo pueda tener una mejor calidad de vida. Oliver recibió muchos regalos, la mayoría eran soldados y carritos de juguete y a pesar de que su estado de salud era delicado, nunca dejó de demostrar lo feliz que le hacía pertenecer al ejército. Gallardía, honor y valor son una de las cualidades que definen a las Fuerzas Armadas de México, pero no nos olvidemos de la más importante que es el corazón. Sin duda acá vimos que el corazón de ellos es más grande que cualquier arma como escucharon en el video y que no hace falta tener el mayor equipamiento, ni esto ni lo otro, porque incluso todas esas cosas no son nada así, no se tiene el gran corazón como tiene el ejército mexicano de entregar todo, todo, todo por México y sin duda salir adelante a pesar de todo. Qué honor y qué orgullo poder conocer a estos guerreros que todavía están luchando una batalla muchísimo más importante que es la vida, en serio que nos encanta poder ver este tipo de gestos, poder ver que se les cumplen esos sueños y saber que algunos chiquititos, o sea, tienen esa visión de querer ser soldados de la Fuerza. Incluso pudimos ver en una de las actividades o mejor dicho los entrenamientos de la Fuerza Aérea que hasta tan chiquitos se animan a dar semejantes saltos, en serio que son una fuente de inspiración, una fuente del querer es poder y que se puede salir adelante. Muchos de nosotros somos bendecidos, creamos en lo que creamos, a diferencia de por ahí otras personas que por ahí no han tenido las mismas oportunidades que nosotros y que no han tenido las mismas posibilidades en la vida. Pero aún así demuestran que la vida es una batalla, que hay que ganarla, hay que seguir luchando en la día a día. Como bien veíamos en imágenes del video en el cual decían a seguir luchando, a seguir esforzándose, a no rendirse. Y era como que lo miraban con ternura y en cierta forma le veíamos en los ojos de estos grandes soldados el hecho de decir, yo estoy en una posición diferente a los que están ellos y aún así yo me siento que no doy todo por mi patria. Yo siento que me falta dar más porque ellos tan pequeños, con tantas luchas por delante, más luchas que las que he tenido yo, aún así no se rinden, siguen luchando día a día para salir adelante. Tienen un sueño, una meta, un proyecto y yo estoy aquí en una posición muy diferente. No tengo cosas que por ahí me impidan, cosas que por ahí me retrocedan un poquito tanto en la vida como lo son a ellos. Y a pesar de eso, ellos día a día siguen luchando en diferentes zonas de lo que es el país. Realmente este gesto, esta actividad es única en el mundo. Sin duda en el mundo, por más que digan lo que digan, no van a ver una actividad como esta. Porque muchos no consideran a estas personas que deban formar parte. Y demás cuestiones cuando las Fuerzas Armadas de México le dan su lugar importante como guerreros de la vida que son y como se lo merecen. Dándoles esa oportunidad de formar parte como soldados honorarios. Sí, así que ustedes chicos, coméntenos aquí abajito qué piensan respecto a esta acción en serio de nuestra parte. Mil veces aplaudida. Todo un ejemplo de estas personitas. El ejército mexicano también nos muestra esa parte de solidaridad. Esa parte de sensibilidad para que vean que no solamente se trata de fuerza, de entrenamiento o no. Sino también poder motivar y ser el ejemplo motivacional y el ejemplo de alguien de querer salir adelante. En serio que México no deja de orgullo en el seno. Sobre todo ahora también sus Fuerzas Armadas, su ejército. La verdad que son todo un orgullo y todo un ejemplo. Y sin duda esperemos que estos chicos van a obviamente a combatir esa batalla. Y por qué no también convertirse en los futuros soldados del ejército de México que las ganan. Creo que hasta les sobra la valentía y la capacidad también. Porque creo que hay muchas de estas actividades que muchos adultos no nos atreveríamos a hacer. En serio que orgullese a todo el país. Y qué lindo que se puedan seguir haciendo este tipo de actividades. Así que bueno familia hermosa, esperemos de disfrutar de este video. Que hagan sentido realmente ese amor por la patria. Ese si puedo, si voy a lograrlo. Y que somos bendecidos por todo lo que nos han dado a la vida. Gracias por acompañarnos en un video más. Y nos podemos dejárselo a algunos de los integrantes que son. Les mandamos un fuerte beso papacho. También muy importante que invitamos a ti personita linda a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tiene que ser amor? Muy fácil, solo tienes que dar un clic en el botón rojo aquí abajo que dice suscribirte y suscribirte. Pero antes de irte no olvides escribirte a la campanita para activar las notificaciones para saber cuándo estemos siguiendo el video. Asimismo chicos no olviden de que a través de todas nuestras redes sociales siempre también nos vamos a compartir contenidos. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que os haya gustado y sin más cuando nos vemos bien de nuevo. Para la próxima. Bye. Bye.